La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario POTA. Para ello, contrató a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El POTA es un instrumento de planeación que permite definir apuestas productivas agrícolas, pecuarias y forestales, de acuerdo con la aptitud de la tierra. Con ello, se da un paso más en el ordenamiento rural y productivo del departamento. El POTA tiene en cuenta para la conservación, protección y o restauración, todas aquellas áreas protegidas por gobernanza pública, privada o comunitaria del ámbito nacional, regional y local. De este modo, el POTA para el Departamento de Antioquia cumplirá con su propósito de consolidar un desarrollo productivo biofísicamente apropiado, socialmente aceptable, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Con el POTA estamos cumpliendo con el Plan de Desarrollo 2016-2019. Antioquia piensa en grande. ¡Gracias, Gobernación de Antioquia! Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Antioquia piensa en grande.